Música Andando entre los nopales Aprende a cortar las dunas Y así me la fui pasando Cortando de una por una Moradas, rojas y pardas Tienen el mismo sabor Lo mismo pasa entre paldas Lo que cambia es el color Andando entre los nopales Me espinaba cada rato Pero les golpeé sus cunas Allí arriba, allá abajo Andando entre los nopales Me tope una barca brava Que para calmarse el hambre Tienen el mismo sabor Tiene el mismo sabor Tiene el mismo sabor Tiene el mismo sabor Los animales que llevan la vida Encierta Que por comer su una peinca Se le espincha esta lagreta Yo andando entre los nopales Aprende a cortar las dunas Y así me la voy pasando Cortando de una por una Moradas, rojas y pardas Tienen el mismo sabor Lo mismo pasa entre paldas Lo que cambia es el color Lo mismo pasa entre paldas Lo que cambia es el color Lo mismo pasa entre paldas Lo mismo pasa entre paldas Lo mismo pasa entre paldas